Nos encontramos con unos pescadores de ostión Digo pescadores de ostión Ostión de piedra Ostión de piedra La labor ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene la ostena? A un medio 150 Dile que me consiga 3 ¿Tres ostenas? ¿Cuántas las hay? ¿Cuántos años tienes en esta labor? Desde que tenía 14 años Desde que tenías 14 años Y es toda una aventura Andar ahí abajo Es otro mundo Me da mucho gusto conocerte Pocas oportunidades tiene uno de De platicar con alguien Así que se dedica a esta labor ¿Te avienta la hielera? ¿Te avienta la hielera? ¿Hay eso clarito que también son ostiones? Sí Esos son ostiones también ¿Cómo andas tú de ostiones, maestro? 6 ¿Cómo andas de ostiones? Este está rico también Ah, pero está bien No, está bien Andale 1, 2, 4, 6 6, 8 Mira aquí nomás Para ganarse la vida Sacando así Pero tiene desde los 16 años ¿Cómo se llama usted, jefe? No, pero nada más que ¿Cómo se llama usted? Echa los dos Para completar la docena Para que lo prueban ¿Cómo se llama? Los dos son ostiones Este es el macho Y este es la hembra Este es el que reproduce Y de esto se gana la vida Claro Fregón, fregón Ahí va el otro buzo Acaba de hundirse aquí El otro buzo Están sacando ostiones Estamos aquí en la costa Pegados a Costa aquí en Acapulco Espérame, tío Cual que le pague Impresionante ¿Van a querer dos de ahí, no? Sí ¿Van a querer dos de ahí? Sí Aquí es una ostena Sí Déjalo que salga 150 pesos Ah, mira, ahí va para allá Ahí va el buzo para allá Es la boya que lleva Mira, allá salió Dos ostiones Véntenos para acá Una docena o dos docenas Para que vean Para que vean Lo importante Que es Entender la vida Y saberla vivir Saberla vivir Es una persona que Tiene toda su vida Dedicándose a eso Sí Y Dicándose la vida O sea Impresionante Impresionante Dos Cinco Cinco Ay, señor Me da mucho gusto Poder transmitir esto Sí Híjole Me hace muy bonito Y allá en la orilla Está otro, ¿eh? Otro buzo Lo mismo Lo mismo Sí Y de eso se han ganado su vida Digo, se han ganado la vida Toda su vida Pero dedicado No le tienen miedo Al esfuerzo No, se han dado No, no, creo que se va a ir Ni qué tanques de oxígeno Ni qué Ocho O sea O sea Señores Señores Para tu seguro Servidor Adán 66 Miguel Ángeles Dí Gracias Ya completamos ¿Qué les decía? Tienen que salir Para darle estudios A sus hijos Y a todos Y son compañeros De trabajo Estos buzos Pero Dice aquí Desde los 16 años Aquí estoy En la labor Estupendo Estupendo Y quiero decirles Que es Es Tío Del capitán Del Capi Platícanos un poquito ¿Es tu tío? Sí, es mi tío Desde los 14 años Me usó a bucear Oye Y tú Hacer esta actividad ¿Tú andabas con él? Sí, él fue Mi señor También A bucear Y bajaba Hasta 30 metros Libre O sea Como una recomendación Para los jóvenes Siempre hay oportunidades Nomás Que hay que buscarlas Hay que saber Buscarlas Y hay que dedicarse Al trabajo Y sale Para todo Fíjate Acaba de decir El señor Con muy buen latino Acaba de decir Y hay que sacar La cantidad De hostiones Para darle Comer a mis hijos Y darles estudio Señores Jóvenes A toda la gente Hay que dedicarse Hay que dedicarse Hay que esforzarse Hay que Sí En la materia Que te guste En la escuela No en la escuela Pero hay muchas actividades Y oportunidades Que se pueden dar Bien En lo positivo Sin buscar Cosas Ilegales O cosas que Salgan de control O que pongan en riesgo La vida misma Señores Tu seguro Seguido Miguel Ángeles Bye Yo le tomo un foto A Manuel Aquí en la estionera En la estionera En la estionera A ver Tómale una foto A clavi Limón Comiendo Pión de piedra Que necesito Limón Limón Salta ¿Quieres cajín? ¿No los has probado, Raquel? No, no, no ¿Nunca los has probado? No, no, no ¿Cómo no? No, no, no A ver ¿No quieres probarlo? No No Al señor Osteonero Don Osteonero Las cookies Pásalas Deja de comer, niño Pásalas El señor Osteonero Ahí va